Hola, esta es mi cocina y este es mi desayuno favorito de toda la vida. Les voy a platicar brevemente de dónde salió y es que estaba yo entrenando como enloquecida, así como me pasa de repente porque me dejo ir y no encontraba un desayuno que no me muriera de hambre después. Entonces una nutrióloga me dijo, ¿sabes qué? Está muy fácil, agarra un huevo duro y lo mezclas con un cuarto de aguacate con un poco de mostaza, lo revuelves así y te lo comes con unas galletas y ese va a ser como tu desayuno antes del desayuno, o sea, tu predesayuno, haz de cuenta. Las cosas no fueron tan así porque honestamente me di cuenta que comer huevo antes de entrenar es muy pesado para mí y me la paso como repitiendo huevo y eso me da muchísimo asco, pero que es un desayuno que me funciona muy bien para después de entrenar. Entonces desayuno otra cosa que tenga carbohidratos, o sea, algo así de que avena o un panecito con algo, pero voy a entrenar y después cuando regreso es cuando ya me hago este desayuno, que no es todos los días, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es casi todos los días porque es mi desayuno favorito. Obviamente ha ido mutando, pues porque así son las cosas. En lo que platico voy a meter a tostar el pan porque es mucho más rico con el pan tostado que con el pan frío, pero también saben con qué sabe deli con salmas, esa también es una opción. Entonces voy a meter a tostar el pan. Este pan es de un lugar que se llama Basic Foodie, que está en Playa del Carmen, que según yo tiene el pan más rico que hay. Entonces lo venden congelado, lo venden ya rebanado, lo venden fresco, es la versión multigrano y a mí me gusta y no me lo patrocinan, nada más se los estoy comentando. Después, dos huevos duros, esto siempre que llego del súper, uno feo y uno bonito, pero yo no juzgo y los amo por igual, porque así hay que amarlos por igual. Entonces, siempre que llego del súper con huevo, antes de meter los huevos al refri, o sea, cuando todavía están a nivel temperatura ambiente, meto como una docena de huevos a cocinarse, porque me fascina el huevo duro y es como una manera de tener un snack muy rápido. Después, le echo un poco de mostaza, digamos que es como una cucharadita. Esto es muy al tanteo y muy al gusto de cada quien, a mí me fascina la mostaza. Yo uso esta de mostaza a la antigua, mutar de l'antigué, pero ustedes pueden usar la mostaza que quieran. Después, apachurro con un tenedor el huevo, o puede ser con una máquina del futuro, con un cuchillito, con lo que ustedes quieran. A veces, cuando tengo mayonesa artesanal, le pongo mayonesa, pero honestamente no siempre, porque el tema de la mayonesa, sobre todo de la mayonesa comercial, es que tiene muchísima grasa. Y ahorita van a ver que esta receta sí contiene grasa, pero es grasa de aguacate, entonces es una grasa muchísimo más saludable que la que contiene la mayonesa comercial. De repente, esas mayonesas artesanales buena onda, también tienen grasas buenas, y entonces ahí sí le entro y le da como, más como este saborcito, así como de ensaladita de huevo. Medio aguacate pequeño. Este está como que, quiere estar maduro, pero no está tan maduro. Este es un aguacate prepuberto, lo vamos a llamar, un aguacate preadolescente. Y se machaca con el huevo y la mostaza. No les dije que era un alimento bonito, bueno, hasta ahorita. Pero esto es lo que dijo la nutrióloga. Me dijo, haz esto, porque está perfecto, porque el huevo es la proteína, tienes el aguacate, que es la grasa que te va a sostener, y con la mostaza simplemente estás agregando como un poco de sazón para que luego no tengas que estarle poniendo otras cosas, de que salsitas y cositas misteriosas que pueden agregar calorías. Entonces, esto lo hice y la verdad todo bien, ups, pero a mí me gustan las cosas un poco más elegantes y más producidas, honestamente. Siempre busco la manera de que sean más nutritivas y que sean más bonitas, aunque no sean para nadie, aunque sean para mí, porque me encanta llegar de hacer ejercicio, hacerme a mí misma un desayuno bonito y digno, y sentarme en la mesa y abrir mis redes sociales y leer todos sus comentarios, con calma, en lo que desayuno. Entonces, ese pan ya se está tardando mucho para fin... Bueno, mientras. Mientras está el pan, tengo aquí... Me voy a hacer así porque producción. Ahí está. Tengo aquí pimienta rosa entera. Este fue mi descubrimiento del año. No saben el nivel de obsesión. Se ha vuelto un temazo. Yo no sabía ni que existía. Es una pimienta que tiene como una cascarita y que es muy aromática. Yo siento que es casi como floral la pimienta rosa. Es de un... En un restaurante al que vamos mucho en playa, que se llama Luma, sirven como un mousse de pescado que tiene un poco de pimienta rosa. Y yo siempre le daba la vuelta porque no sabía qué era, hasta que un día la probé. Fue amor a primera vista. Nuestros signos zodiacales eran compatibles. Y a partir de ahí se desarrolló esta historia de amor espectacular, en donde casi, casi, primero decido que las cosas llevan pimienta rosa y después decido qué cosas son. Y pues me gusta molcajetearlo porque el aroma es muchísimo más fresco, ¿no? Que cuando ya lo compras así hecho. Tengo mi sal de celestún, la otra mitad de mi aguacate que no voy a usar, entonces esto lo vamos a poner por ahí, producción. Y mi pan, justo en el momento correcto. Entonces, pan multigrano tostado. Le vamos a echar la mezcla del huevo. Estoy bien emocionada de compartir este desayuno con ustedes, oigan. Conste que es marca registrada, ¿eh? Si ustedes tratan de pirateármela tal cual, ¿qué tal? Yo ya en amenazas. No, para nada. Hagan la receta como la quieran hacer. Si no hay aguacate, no es temporada, no se consigue, no está madura o está carísima, que tiende a suceder que el aguacate no siempre está accesible, le pueden ya poner un poco de mayonesa y ese es como el sustituto a la grasa que les estaba diciendo. Porque si nada más se lo comen con el huevo, está deli también. Pero no tiene esa aportación de la grasa que lo hace un alimento como tan balanceado. como lo sería con el aguacate y la grasita que aporta el aguacate. A ver, voy a usar este mismo para cortar unos tomatitos porque pues ya estoy aquí. Entonces, de una vez. Perdón por mi falta de formalidad, pero como estoy en mi cocina y estoy en confianza con ustedes y así cocino, pues así son las cosas. Estos son brotes, son de un lugarcito, de una frutería por aquí, de una mujer que ella hace estos brotes. Es una combinación de muchas hojas, pero en su versión baby. Y son mucho más saludables de esta manera porque están como todas las vitaminas y minerales en una hoja chiquitita versus distribuidos en una hoja gigantesca. Entonces, me gusta ponerle los brotes porque así le agregas un poco de verde, pero también porque se ve más bonito. Me voy a poner los tomatitos. Y aquí es la parte donde me siento caliche. No puedo de la emoción. Voy a mover esto. Le voy a poner unas gotitas nada más de aceite de aguacate como para darle un poquito más de grasa y para que esté un poquito más humectado, para que no sea el pan tostado así demasiado pastoso. Pero estoy hablando de que neta unas gotitas. Este aceite de aguacate lo compré en el súper y la verdad es que no tiene un sabor muy fuerte. Entonces, me está gustando mucho. Ahora, un poco de sal de Celestún que está deli. Para todas las personas que viven por esta zona la pueden conseguir. Y para las personas que no, sal de mar está delicioso también. Y ahora, la estrella del momento. Pimienta rosa. Y aquí es la parte donde le hago... Así. Pero él no lo hacía con pimienta rosa. Yo soy Pepper Bay. Pink Pepper Bay. Y entonces... Así está mi desayuno. ¡Tarán! Y yo no me comería los tres pedazos, la verdad. Yo me comería uno con un licuadito o dos si es como con agua o agüita de coco o tres si me está bajando. Y tengo mucha hambre. Pero... Cali Gourmet y el desayuno favorito. Gracias por ver mi video. Les mando besos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.